Este jueves se celebra el pleno del mes de octubre en cuyo orden del día figura la aprobación si procede de propuesta para la aprobación de la suscripción del convenio para la cofinanciación de los centros municipales de información de la mujer en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. También la propuesta declarando la validez del acto licitatorio de contratos del sector público para contratar el servicio de ayuda a domicilio a la empresa EULEN. También la propuesta declarando la validez del acto licitatorio de contratos del sector público para contratar la telefonía y banda ancha auxiliar a la empresa Vodafone. Otro de los puntos es la propuesta declarando de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales la actividad del arrendamiento desarrollada por enroque en los inmuebles de promoción pública concediendo una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. Por otra parte, la propuesta para la aprobación definitiva del refundido del proyecto de urbanización de los subsectores 34, 52 y 53 de Soto Grande. En el Pleno se lleva la propuesta sobre aprobación inicial de revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Roque. La sesión seguirá con mociones presentadas por los grupos políticos, entre las que figura una del Grupo Municipal de Vox sobre propuesta de mejoras para la iniciativa de seguridad y nuevas tecnologías. El Pleno finalizará con mociones presentadas por razones de urgencia, dación de cuentas y ruegos y preguntas.